¡Gracias! Am impact... Ampils… Ampils… Ampils... Nook!! Ampils... Ampilsad! Ex BARUTOUNN dia... Por eso, prelen todo. ¡Neos! ¿Te lo diste? No, no, si nos fijas. Sí, me trajo. Es que nos fijas. ¡No, si nos fijas! ¡Ego! ¡Para! ¡Pap Dip, te pibes! No quiero ver el nuevo el mismo. No, no soy un maravilloso. ¡Apropa! ¡Apropa! ¡No se sobe! ¡No hayan! ¡NO! ¡Apropa! ¡Apropa! ¡Suscríbete al canal! 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 Es que la gente se siente, ¿qué le he dicho? No, no, no. ¿Qué le he dicho? ¡No, no! ¡No! ¿Qué? ¿Qué le he dicho? ¿Qué es lo que hace la carrera? ¿Qué es lo que hace la carrera? ¿No? No, 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 no he lo hagas. No, 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 no. ¡Vuelve a la carrera! ¡Hey! ¡Danagas! ¡Has de todas, caballela! ¡Has de las nuestras denuncias! ¡Has de las nuestras enlaces! ¡Has de todas nuestras propiedades! ¡Eles eléctiones nos descanales! ¡Has de las paredes, no, no! ¡Has de todas nuestras plantas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!